Bueno, Fernando Kunich, asumiendo la Secretaría de Desarrollo, un día muy importante, ¿no? Sí, claramente. Marca la impronta desde el Intendente Jorge Berti. Aquel camino como director que yo he tomado con directiva, con iniciativas, con viajes, con alianzas estratégicas, es el camino, lo entendimos así, así que me dio la responsabilidad de poder ser secretario. ¿Está ejerciendo la tarea de manera informal desde hace tiempo? Exactamente. El 31 de diciembre la aceptan la reunión formalmente del ingeniero Hugo Rojo, quedando vacantes a ese lugar. Las tareas había que seguir a partir del 1 de enero, la Secretaría nunca se cortó, no se cortó su actividad, su agenda. Y bueno, como director, máxima, segunda responsabilidad que tenía era asumir el cargo de Hugo. Y bueno, con este cambio de gabinete, José Olivera pasa a ser director y yo como secretario ejerciendo, pero bueno, con un poco de alivio porque tengo un compañero, un aliado estratégico para darme una mano dentro de la Secretaría. ¿Cuál es el proyecto integralmente o a rango generales para lo que se va a implementar en el área? Fundamentalmente, el que vengo trabajando es poder incluir a Villa Constitución en la agenda regional. En la CON, con el ente metropolitano que viene desde el lado de Rosario, con Nodotec, que es la ciencia, la tecnología, la innovación, el desarrollo, que viene desde San Nicolás, Ramallo y Pergamino, y desde la DECOM, que es todo el departamento de Constitución. Villa Constitución está enclavada en un sitio donde somos más que las líneas que nos dividen hacia San Nicolás, hacia Rosario, tomar lo mejor de cada uno de los lugares, sus programas de empleabilidad, sus programas de ciencia y tecnología, y para mejorar la calidad de vida a la gente y conseguirle trabajo fundamentalmente. La gente que tenga alguna idea para aportar, ¿cómo va a poder hacer? Como siempre, Oficina de Desarrollo Económico, San Luis y San Martín, en el primer piso de 8 a 1, desde cualquier emprendedor que quiera comenzar, o hasta el que comenzó y necesite una ayuda para alguna herramienta, para algún financiamiento, hasta la industria, las empresas a nivel internacional y el parque industrial que nos está empezando a enorgullecer a los villenses desde adentro, San Luis y San Martín, primer piso, los esperamos con mucho gusto. ¿Habrá alguna reunión con el nuevo director de la Agencia de Desarrollo? Sí, sí, a partir de la semana pasada, como José Olivera estuvo en Acción Social, está haciendo una itinerancia entre los dos lugares para poder ceder sus conocimientos y yo empezar a capacitarlo en el área que le tocaba, con muchísimo gusto y muchísimo empeño, José está haciendo las dos tareas, pero bueno, es el futuro, es lo que nos comprometimos con el Intendente Jorge Berti y Jorge con la población. Hay que conseguirle trabajo, desarrollo e innovación a la ciudad.